muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 6 de noviembre del 2024 eres un hipócrita inútil e incapaz te arrastras como un vil traidor a la patria ese es lo que eres tú marco cortes ahora sí que furioso noroña contra el dirigente del pan el marco cortés pues no le tiene ninguna piedad y lo termina haciendo pedazos ya que intentaba justificar su visita a españa pero como ustedes saben desde que llegó anda pidiendo la intervención de personas extranjeras en nuestro país ante esto noroña pues furioso le grita todas sus verdades a la cara vamos a escuchar lo que dice primero el marco cortés y después vean lo que le termina contestando noroña a ver yo no sé qué tanto les duele les pica les incomoda el pan el pan no perdió registro como sí lo hizo el pt y tuvo que negociar a los más altos niveles el pt pt para que le regresaran su registro y nosotros representamos 14 capitales del país que gobernamos más de 250 municipios que nosotros gobernamos y cuatro estados que gobernamos a pesar de todo lo que han hecho nosotros el pan y por eso les duele somos representamos la primera fuerza de oposición en méxico y eso vamos a seguir siendo de aquí a tres años porque en tres años trabajaremos para quitarles la mayoría en la cámara de las y los diputados quiero decirles amigas y amigos respecto de la alusión que tiene que ver con las reuniones en españa primero fue con el presidente electo de venezuela edmundo gonzález ojalá que este gobierno apoya quien ganó frente a la dictadura de nicolás maduro dos con el presidente de la comisión para iberoamérica del senado de la república de españa tres con feijó que es el par de un servidor del partido popular sí partido hermano del pan como también es el partido de alemania la con rada de náuer y por cierto partidos que están completamente en contra de las violaciones de derechos humanos y del fascismo y concluyo presidente me hizo una recomendación feijó para la presidenta claudia sheinbaum que leyera el libro de el argentino marcelo gulló que se denomina nada por lo que pedir perdón ojalá aquí en el senado la república donde se respeta la libertad invitemos a este académico y escritor a que presente su libro y su visión y no se nieguen a que eso ocurra es cuanto pues como ustedes escucharon así se justificaba marco cortés de su visita a españa y presumió hasta quienes fue a visitar y como siempre parece que le está dando publicidad al escritor argentino porque en cualquier momento o cualquier entrevista que le han hecho termina promocionando el libro de nada por qué pedir perdón que se lo recomendaron a la presidenta claro que la presidenta ni caso le hace ni lo pela o sea la verdad que ni lo pela ni lo tiene en cuenta pero pues anda hasta recomendando un libro que ni le han preguntado su opinión ante esto pues de oroña sale y termina haciéndolo papilla vean ustedes lo que le dice ustedes desesperados yo sí voy a decir su nombre sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo aquí dijo que se reconociera como un narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de eeuu del ejército de eeuu el hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de eeuu porque no tiene los votos porque no tiene el respaldo popular porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido y ahora ese senador canalla de nombre para más referencia marco cortés dijo en el caso de no respetar la resolución estarían provocando un choque de poderes una crisis constitucional ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa otros pero perdieron con sus reglas volvieron a perder este irresponsable senador estaba llamando a las fuerzas armadas a dar un golpe de estado en contra de la compañera presidenta claudia sheinbaum pardo que se entere acción nacional que la compañera presidenta no está sola no sólo tiene el respaldo de los senadores y senadores de morena pete y verde sino tiene el respaldo del pueblo de méxico que le dio 36 millones de votos tiene que haber colaboración coordinación y por ello insisto por ello insisto a que le temen por qué le sacan a que se tipifique en méxico el narcoterrorismo o acaso están coludidos con los narcotraficantes pues la verdad que tremendo lo que dijo loroña y sigue insistiendo el pentonto de meco cortés en tipificar en méxico el narcoterrorismo pidiendo la intervención de las fuerzas armadas gringas dice tiene que haber colaboración dice esa colaboración estuvieron llorando porque se puso a la guardia nacional en las calles para proteger a la gente y se quejaban y decían que había una militarización y tiene razón lo que dice el mismo noroña es un hipócrita e incapaz de dirigir a su partido un inútil porque no sirve para nada meco cortés más que para andar de arrastrado pidiendo la intervención de países extranjeros para dar un golpe de estado porque como bien dice noroña no tienen los números la gente los repudia dicen que en tres años van a recuperar la mayoría en la cámara diputados y en la cámara de senadores lo que no saben que en menos de tres años el pan también va a desaparecer porque la gente ya no quiere a estas ratas pero vean cómo son hipócritas pidiendo la intervención militar y por eso piden tipificar el narcoterrorismo en méxico para que intervenga el ejército estadounidense a pero si quieren a la guardia nacional en las calles a la sedena y a la marina militarización vienen fuerzas armadas gringas bravo eso es bueno eso es lo que necesitamos el clásico malinchismo de estos personajes creyendo que lo que es de fuera es mejor que lo de nuestro propio país méxico excelente la intervención de el senador noroña presidente de la mesa directiva del senado que le dio una tremenda arrastrada al beco cortés diciéndole que era un hipócrita inútil e incapaz y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan no se vayan sin antes darle like a este vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos juntos hacemos historia juntos le damos voz al pueblo e informa 24 gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches